¡Hola amigos de DecoGarde! ¡Bienvenidos! ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Pues mira, es la habitación vacía y pequeñita. Pero primero también las presentaciones, ¿no? Sí. Yo soy Ana, tengo 50 años y trabajas de recepcionista en la Residencia de Arantianos. Ella ayuda a gente mayor y hoy voy a ayudarte en este intercambio, ¿no? Tenemos que hacer así, ¿no? Para que esta vida sea estupenda y nos ayudemos unos a otros. Bueno, ¿quieres hacer una estancia agradable aquí? En esta habitación que realmente es pequeñita, ¿eh? Déjame, yo siempre camino, ¿eh? Muy pequeña. Uno, dos metros y medio. Y aquí, a ver, uno, dos, tres. Vale, tres pasaditos. Para que la gente lo entienda, ¿eh? Porque ¿sabes qué pasa, Ana? Que a veces la cámara distorsiona un poco los espacios y hay sitios que son pequeñitos y la gente cree, claro, con esa habitación, pues... No, 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 no. Estas son estancias reales. Sí, sí. Donde la gente vive. Y la gente normal vivimos en habitaciones de este estilo, un poquito más grandes, un poquito más pequeñas, pero vamos, ¿eh? Nos movemos en este tipo de baremos. Vale, ¿qué quieres aquí? A ver, ¿qué quieres? A ver, pues... una habitación. Sí. Pues me gusta el color rosa. Ah, ¿qué gusta rosa? No sé. Vale, bueno. A veces dicen que es un color cursi, pero... No, 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 no. Yo creo que el rosa es un color que hace... crea atmósferas agradables, acogedoras. No sé, al ser la habitación pequeña, pues para que... ¿Pero romántica? Sí, mucho. ¿Sí? Ah, bueno. Vale, vale. ¿Vas a venir sola aquí? Sí. Vale, vale, vale. ¿Es tu primera casa? No, es la segunda. Ah. Lo que pasa es que estaba un poco alejada, entonces me he venido más al centro y es pequeñita. Vale. Bien. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, el objetivo de hoy, entonces, es hacer que esta estancia pequeñita sea un rincón agradable para ti, para que vivas a gusto. ¿Vale? A ver, ¿qué me haces? ¿Rosa? ¿Rosa? Pues vamos a por un rosa. Vale. Un rosa que huele a yogur de fresa. ¿Te parece? Vale, muy bien. Esos rosas así... Vale. Ricos, ricos, ricos. Vale. Muy bien. Venga. Vamos a por colores y enseguida empezamos. Vale. Venga. ¡Venga! 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 Con una brocha vamos por todos los ángulos Y después ya con el rodillo en un periquete Esta pared no la vamos a pintar porque luego vamos a hacer una cosita especial Pero sí el ángulo Ahí vamos Y tú ya si quieres con el rodillo para ir avanzando en un periquete Tres paredes, dos mujeres y tres paredes Esto es 10 minutos ¿Te parece bien? Sí, 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 10-15 minutos Venga, dale, dale, yo con el rodillo Sí, 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 sí Ahí vamos ¿Cómo te llamas? Venga A ver, que yo no he pintado en mi vida, ¿eh? ¿Cómo que no? Ay, no sé por qué pensaba que sí Pues... A ver Eso es Así Bien, venga Ahí, eso es, escurriendo Que yo ya te veo Pues nada, si me ves tienes que saber porque lo he explicado mil veces A ver Venga Que empiezo, ¿de abajo para arriba? Claro, venga Venga A ver Oye, pues me gusta, ¿eh? Opa Sí, pero mira, ¿eh? Una cosa que hace mucha gente Tú no te tienes por qué agachar El rodillo se mueve Tú Nada Así Tila, lila Como bailando Tera, tera, tera Profesionales no les quiero quitar el trabajo, ¿eh? Que tú quieres que te lo pinte un profesional Genial Que trabaje todo el mundo Pero que tú dices ¿Me lo hago yo? Pues también Porque es una tarea fácil, sencilla Y una habitación así de pequeña Además Hacemos enseguida Pero muy importante Proteger siempre Los tocas y el suelo Que así os evitaréis Pues que se manche ¿Qué aquí puedo dar la vuelta así? Eso es, muy bien Así Así Eso es Hasta arriba Me está gustando esto, ¿eh? Vale Venga, como si fuera un baile Para arriba ¿Qué te parece? Rosán ¿Qué te he dicho yo? Sí Pero si yo te he dado la razón, ¿eh? A ver Chulo, ¿no? Venga, pero sí que sigue A ver ¿Ves qué fácil es? Bueno, necesitamos Unos minutillos más El tiempo justo Para nuestros partos en plantas Adelante, lleno Hace un par de años Visitamos un vivero en Pamplona Cerca de Pamplona, en Navarra Y vimos que era especialista En la producción de estos Abetos azules Incluso vimos cómo los injertaban Un proceso súper bonito Hoy vamos a dejar el abeto azul a un lado Y nos vamos a centrar en esta otra conífera Que es un pino Pinos estrobus nana Los pinos estrobus son los pinos que suelen utilizar Pinos estrobus y parviflora Son los que suelen utilizar los japoneses Para hacer como esos macrobonsais Alrededor de esos estanques Esta variedad en concreto Es de porte contenido Es la variedad nana Y hace como unas semiesferas Con estas acículas Acícula es la hoja de la conífera Que tienden a tener un color un poco azulado El efecto es súper bonito Cuando van cogiendo un tamaño ya considerable El efecto es súper bonito Fijaos, ya tenemos las paredes rosas Con esas connotaciones delicadas Que tiene este color Con ese punto romántico Pero también tenemos tablas toscas Son tablas de pino Están sin lijar, sin tratar Muy ásperas Con sus astillas Bueno, estos cortes Bueno, bien Hay un bonito contraste Con eso vamos a conseguir una personalidad Y unos efectos interesantes No sé, no sé Esta manera Me da miedo Tranquila Es para luego conseguir un efecto De momento las vamos a dejar así Luego ya las vamos a tratar No os preocupéis Poco a poco A ver Haces cosas bonitas Pero Tú tranquila Tú tranquila Déjame Sé que te va a gustar Vale ¿Vale? Bueno ¿Qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir revistiendo esta pared Poco a poco Como si fueran ladrillos Y vamos a utilizar estos tablones Adhesivos de montaje A tope Y vamos a ir fijándolas en la pared Luego ya aplicaremos un esmalte Las dejamos Yo para que no te asustes Ya te voy a adelantar Si me tienes un poco asustada No, no, no No es mi intención No es mi intención Además igual Te estás fijando mucho En estas manchas oscuras No te preocupes Que luego van a desaparecer ¿Vale? Lo digo para que te quedes tranquila Ahí Bueno Adhesivo de montaje Abundante Ya lo tenemos ahí Bien Perfecto Ahora Nos apoyamos un poquito En el zócalo Movemos la pieza Para expandir el adhesivo Y la dejamos ahí Taca Ahí tenemos nuestra primera pieza Ahí se queda No se cae Ahí se queda No se cae No se cae Si quieres Pues incluso Ajusta Va a apoyar un poquito la mano Si quieres ayuda en eso A ver No te preocupes Venga Vamos con la siguiente pieza Que va a ir al lado Lo mismo Adhesivo de montaje A ver Mira Está saliendo de diferente manera Ahí Vamos aquí Para que no salga más Adhesivo Y la siguiente pieza Así De nuevo Apoyamos Movemos un poquito La pieza Para que se expanda El adhesivo Y unimos aquí la pieza Vale Ya tenemos la segunda pieza Presiona aquí también un poquito Vale Vamos con la siguiente A ver Bien Esta la tenemos ya aquí cortada Nos falta Dejar aquí un poquito ¿Vale? Un poco Aquí Pero primero Más adhesivo Venga Y no hace falta agujerear Ni nada No Yo Con esto vamos bien Aquí no podemos mover Porque no tenemos margen ¿No? Ha encajado muy bien Ha encajado bien Y ya tenemos la primera fila ¿Vale? Así vamos a ir Poco a poco Me voy a adelantar un poquito Porque le estoy viendo con cara de asusto Y más de uno también Igual le está diciendo Esas maderas que tienen aspecto de sucias Bueno Esto es una cosa muy natural Son maderas que han llegado Seguido de una serrería Sí Por eso vienen con este aspecto Estas maderas Cuando Ya sigamos para adelante Para que te quedes tranquila Vamos a darle un esmalte blanco O sea directamente por encima Por encima de todas esas imperfecciones Sí Y después Las vamos a alejar Y conseguiremos un efecto Entre basto Fino Una cosa muy bonita ¿Vale? Vale Me fío de ti Sí Sí Por favor Venga Vamos con la segunda fila Y explicamos a todos Cómo lo hacemos Tenemos aquí la pieza Y tenemos aquí Que sigue la veta No sé si lo termináis de ver Aquí sí hay un dibujo Que sigue por aquí Entonces No debemos de cortar Aquí la pieza Porque ya no seguimos la veta Claro Entonces ¿Qué le hacemos? Damos la vuelta Damos la vuelta Al tablón Muy bien Cogemos un lápiz Y hacemos Una marquita Ahí ¿Vale? Taca Ahí Venga Vamos Sobre los caballetes Una escuadra Hacemos una marquita Y con la sierra de calar Cortamos Ahí Sierra de calar Y ahí vamos Y la segunda fila También ya La tenemos ya Preparada Vale A ver Si nos encaja perfectamente Ahí Bien, ¿no? Ahí la encajamos Le hacemos un poquito de fuerza ¿No? Lo tenés bien ¿No? Mira, sería Ahí ¿Ves? ¿Os fijáis? Seguimos la veta correctamente Ahora lo tenemos que soltar Para darle adhesivo de montaje Pero está bien Porque la gente Tiene que ver Cómo funciona todo esto Adhesivo de montaje Sin miedo Segunda fila Nos arrimamos Como antes Expandimos un poquito Eso es El meneo Y siguiente pieza Y ahí un poquito A veces hay que ayudarle Para que encaje Eso es A ver Eso es ¿Lo tienes? Bien Ahora vamos con este cachito de aquí Claro Si uno no te daba la vuelta Eso es Tengo que ir siempre en recto Claro ¿Qué estoy haciendo? Un cajeado Para luego colocar aquí Para librar los interruptores ¿Vale? Pero ahora me falta este angulito ¿Vale? Pero entro por aquí Y luego por allá Claro Si uno no te daba la máquina Claro Pero estaba mirando Y un poco raro No me quita ojo Venga Venga Vamos a presentarlo A ver cómo queda A ver qué tal Agarra ahí Eso es Ahí luego lo recolocamos Eso es A ver Igual hay que quitarle aquí un poquito Ah no Me encaja bien Muy bien Pues venga A decirlo de montaje Y ahí vamos Sacamos todo Sí Vamos en el suelo Este ya lo tengo Eso es Muy bien Eso es Una vez que hemos revestido ya toda la pared Vamos a empezar a pintarla Y la pintaremos sobre estas astillas Sobre las asperezas No pasa nada ¿Y esto hay que quitar? Luego lo quitaremos Luego lo quitamos ¿Vale? Se hace raro Porque no es una superficie trabajada Se hace raro pintar así Pero es Es lo que queremos Luego conseguiremos Sin lijarla Luego lijaremos ¿Eh? Que dará un efecto verdaderamente bonito Que te va a gustar Yo sé que de momento estás así Torquete Un poco el morro Sí Ya lo sé Ya sé cómo te sientes Pero simplemente déjate llevar Vale, vale Me fío de ti Eso me dijo a mí un argentino Déjate llevar Y ya me dejé Ya Bueno Pues nada Eso es Mientras nosotras seguimos Os dejamos con Ñigo Segurola Ya sabéis Nuestro experto en plantas Hemos seleccionado una conífera El Pinus strobus nana Que como veíamos Tiene un follaje Que vida como al grisáceo Y un porte semiesférico Porque se trata de una variedad De conífera de porte compacto Forma semiesférica En contraposición A las típicas formas cónicas Que suelen tener las coníferas Vamos a hacer una propuesta De combinación Por ejemplo La podríamos combinar Con una camellia Plantando cerca una camellia De todas las camellias Hemos elegido Una que a mí me encanta En concreto Que tiene unas flores simples Una doble vuelta De pétalos Donde se aprecian muy bien Los estambres Color blanco Ya sabéis Que tenemos un montón De tipos de camellia Se caracterizan Unas son simples Como la que veíamos Esta viene a ser Dentro del grupo De los simples Con cuatro capas de pétalos Donde también Los estambres Tienen mucha fuerza Esta también entraría Dentro de ese grupo De las simples Porque vemos Los estambres Luego tendríamos Las variedades Tipo flor de peonía Que tienen como Una serie de pétalos Así como muy Juntos unos de otros Y hacen un conjunto Como muy pomposo Y luego está La camellia perfecta La compuesta Donde aquí sí que hay Una superposición De coronas de pétalos Dispuestas De una forma estratégica Haciendo que sea Una de las camellias Más bonitas Pero como arbusto Resistente Y florífero Las de flor sencilla Tienden a florecer Diez veces más Que las compuestas Además al ser Una variedad de flor blanca Con una simple helada Los pétalos pueden dañarse En las compuestas Quedan feísimas Cuando les cae la helada Pero estas sencillitas Bueno Pierden esas flores Y vuelven a florecer Porque son Super floríferas Amigos ya me veis Lo que estoy haciendo ahora Es lijar a tope la madera Lijo más por unas zonas Que por otras En algunas zonas Dejo más pintura blanca Y en otras incido De manera Que la beta Se ve clarísimo Y consigo de esta manera Este efecto Que yo creo que es muy interesante ¿Eh? Voy a seguir ¡Suscríbete al canal! Fijaos Esta zona de aquí Ya estoy terminando Y esa otra zona Está todavía sin lijar Este es el efecto Que quiero Para toda la pared Me queda un ratito ¡Ey! ¡Ay que sigo! ¡Suscríbete al canal! Tenemos una conífera De porte compacto Y forma semiesférica Con este toque Como azulado De sus hojas Una camellia De flor sencilla Y color blanco Elegante como ella sola Y a esta composición Solo le falta un árbol ¿De todos los árboles Cual vamos a elegir? Yo creo que ya vamos Encaminados Hacia la mejor selección Que es un abedul De corteza blanca La bétula útilis Ya que montí Estas variedades de abedul Hay que injertarlas ¿Eh? Porque es muy difícil Sacarlas Mediante Y aquí observamos Este es el punto de injerto Aquí vemos Como tenemos el tallo De la variedad De abedul normal Donde se injertó Una yema De la variedad blanca Este abedul Es pequeñito ¿Eh? Y yo os recomiendo Si vais a plantar Un abedul O la mayoría de los árboles No es conveniente Plantarlos excesivamente grandes Si tenemos tiempo Y queremos que el árbol Crezca sano Lo mejor es plantarlos pequeñitos Todavía La corteza No está blanca 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 Pero según vaya creciendo Y el árbol vaya Adquiriendo El vigor Que le corresponde Poco a poco Se irá pelando Porque la corteza Tiende a pelarse Y nos aparece El interior Que llega a ser Blanco, 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 blanco Y muy importante En los abedules Y en casi todos los árboles Que no pierdan el eje ¡Ay! Que he perdido el eje ¡Ay! Que no sé a dónde voy Que no El eje es esto El eje central Nunca cortaremos Tenemos esta rama Que va enfilada Buscando el cielo Buscando las nubes Y las estrellas Es súper importante Que ese eje central Se mantenga siempre En los árboles Para que tenga Un desarrollo Y un porte Lo más natural Y vigoroso posible O sea que Tenemos el pinus Strobus nana Forma compacta Y semiesférica Una camellia Con esas hojas verdes Oscuras características Y esas flores blancas Y una bedul Bétula Utilis Ya que montí Que cuando ya se instale Y empieza A desarrollar Una buena copa Esta corteza Que ya empieza A apuntar hacia el blanco Se pondrá Absolutamente Blanca Purísima blanca ¿Eh? Bonita combinación ¿Eh? Siempre aquí Dándoos buenas ideas Nos vemos Una cama Del estilo romántico Que imita Las antiguas De Forja El punto de contraste Unas mesillas En madera natural Aquí Para crear Esa sensación De confort Nada mejor Que cojines Cojines Como veis Con diferentes estampados ¿Eh? Flores de lo más campestres Colores alegres No nos importa Nada Contrastar Utilizar varios Porque queda Realmente bonito Y alegre ¿Eh? Que es tu habitación Cuadros pichí También por aquí ¡Hala! Yo creo que está En su punto Muy bonito Sí Ya me gusta Dan unas ganas De tumbarse ya Es mi cama ¿Eh? Sí, sí Por supuesto Por supuesto Vimos en el clavo Ana Esta pared es estupenda La madre es lo que tiene La madera Estuve asustada Yo con eso Ya te creo Ya te creo Pero me gusta No decías mucho Porque no Pero gastándola Con la combinada Con esta cama El cabezal es muy bonito Claro El cabezal de la cama Y siempre hay que mirar el conjunto ¿No? Las mesillas de noche Que contrastan Las lámparas Con forma de flor Esta cortina de tul Es que esta es la habitación De una princesa De nuestros días Hombre Hombre Luego el armario También gastado También está decapado También pintado de blanco Primero Y decapado después Muy bonito Eso sí Lo tendrás que tener Todo así de ordenadito Porque está muy expuesto A la vista Bueno Como estoy sola Es verdad Lo tendré ordenado Y si no que no Como no va a mirar nadie Pues ya está Es tu habitación Que seas muy feliz aquí Sí Vale Ana Intentaremos Y ahora A todos nuestros telespectadores Les vamos a enseñar Cómo estaba la habitación antes Y cómo está ahora Muy bien Venga Teníamos que aprovechar Al máximo Cada centímetro De esta estancia Ana estrenaba casa Se había mudado Al centro de la ciudad Y necesitaba organizar Su habitación En apenas Nueve metros cuadrados Ha sido todo un reto Y este ha sido El resultado Un dormitorio Como sacado De un cuento de hadas Un dormitorio Dulce y romántico De aires delicados Que inspira Sosiego Para la cama Nos hemos decantado Por una estructura clásica El cabecero De forma sinuosa Así curvada Así que tanto Nos recuerda Las casas de campo antiguas Otorgan la estancia Dulzura y delicadeza Para la ropa de cama Nos hemos decantado Por la mezcla De rosas Rojos y naranjas Una explosiva combinación De colores suaves Y energizantes Donde hemos mezclado También el punto retro De los cuadros bichí Y la frescura De las flores El resultado Es de lo más estimulante Como contraste Muebles clásicos Hemos colocado Dos mesillas de noche Bajas Con forma de armarito De líneas simples Y con un acabado cálido Totan al espacio De elegancia Y hablando de calidez Hemos revestido La pared principal Con tablas de pino Que hemos pintado Y lijado Dejando al descubierto La belleza De las vetas El resultado Como veis Es de lo más agradable Y si por algo Se caracterizan Este tipo de habitaciones Dignas de una princesa Es por las texturas Vaporosas Tan de moda Hoy en día Hemos vestido La ventana Con un visillo De red Una tela ligera Y traslúcida Con una preciosa caída Que aporta Aires frescos Y chicks Al dormitorio Para la ropa Hemos optado Por un atractivo armario De aspecto envejecido Y formas orientales ¿Y qué sería De un dormitorio Tierno y romántico Sin flores? Son el más Hab de este tipo De looks Los podemos ver En cuadros Y lámparas Como veis Con ingenio Y creatividad Se puede Hemos logrado Que un dormitorio pequeño Tenga su magia Con un diseño Que enamora Hasta la próxima amigos Adiós